¿Qué le parece si vamos rápidamente a las noticias? Bueno pues, Cañeros del Ingenio, el modelo, fíjese usted, que bloquearon desde este mediodía la autopista Veracruz-Cardel. La exigencia es en estos momentos el pago de apoyos gubernamentales por las inundaciones. Vamos a ver ese reporte. Bloqueo a la autopista Veracruz-Cardel. Cañeros del Ingenio, el modelo, bloquearon el acceso a la autopista en ambos carriles. Como su primera acción es tomar la carretera, la autopista Cardel-Veracruz, y ahí esperaremos hasta que tengamos una negociación. Los productores atravesaron varios camiones cañeros en la salida de Cardel, comienzo de la autopista. Es el momento en que el grupo de cañeros del Ingenio, el modelo, se integra a lo que es la carretera federal Veracruz-Cardel. Los cañicultores señalan a las autoridades agropecuarias de no haber otorgado los apoyos prometidos por las pérdidas registradas en las anteriores contingencias. Aquí lo que ha fallado es que no nos han cumplido, no nos han cumplido la sedarpa, la zagarpa. La fila de vehículos se prolongó por varios kilómetros, aunque Tránsito del Estado los desvió por caminos alternos. No nos levantaremos, continuaremos hasta que tengamos una negociación que nos convenza. Imágenes Ramón Pacheco, Misael Hernández, Noticieros Televisión.